Bueno, pienso en la calle, en jugar en la calle con mis amigos de chaval. Esos partidos acababan 43 a 47, o sea, el aspecto muy lúdico de jugar, de pasarlo bien, de que cada día que podías jugar pasaban cosas distintas cuando jugabas. Luego recuerdo ir con mi padre al fútbol. Mi padre y yo no hablábamos mucho, pero en el fútbol había una especie de comunicación cuando marcábamos algún gol, y recuerdo eso. La nostalgia aplicada a cualquier cosa es muy peligrosa, porque tú puedes considerar que lo que está pasando ahora en el fútbol, esa inflación en cierta manera, es insoportable, pero probablemente eso es lo que decían tu padre y tu abuelo del fútbol. Yo creo que a veces la nostalgia no es otra cosa que decir que te has hecho viejo. Yo para mí creo que hay una inflación de muchos partidos, de una saturación de partidos, lo cual le quita el aspecto único de un cruce o de un derbi, es decir, si cada dos deportes están tocando en los mismos, pues ya no, no, yo creo que eso sí. Ahora es un inmenso negocio que genera mucho dinero, que entusiasma a la gente y realmente es un fenómeno global. Yo creo que el fútbol llegó a ser lo que es por sus dimensiones, es decir, el fútbol es un deporte en el que caben muchísimas combinaciones posibles. Hay muchos aspectos que coinciden a la vez en un partido de fútbol. Hay muchos jugadores, las extensiones del campo es muy grande, las posibilidades de jugadas son muy numerosas, cualquier cosa puede descompensar, cosa que no sucede en otros deportes. En el fútbol el equipo malo puede ganar al equipo bueno, realmente es posible por todo eso. En baloncesto es muy difícil, por ejemplo, que el equipo malo gane al bueno, porque a la larga las condiciones del juego son tan estrechas, son tan limitadas que en el fondo el bueno siempre va a ganar al malo. Yo creo que es eso que refleja. Y luego, que tiene mucho que ver con la vida, ese azar, esa imposibilidad de controlarlo todo, de que no está nada dado, de que pueden pasar muchas cosas, cosas absolutamente milagrosas y que te benefician y al revés, yo creo que lo que hace es que se acerque mucho a lo que nosotros consideramos que es la existencia. Johan Curis, por ejemplo, para mí fue el que me marcó, fue el primer partido que fui al Nou Camp, y bueno, porque fue el que cambió un poco la dinámica de perdedor del Barça, entonces el 0-5, yo igual tenía siete años, aquello era más que una victoria de fútbol, era como una vendetta de la guerra civil, o sea, habíamos perdido la guerra, pero les habíamos metido cinco, el lenguaje simplista era un poco ese, pero yo recuerdo así, recuperar, sobre todo la idea de Curis como que era Europa, eran los años 60, era la novedad, era el pelo largo, era un tío distinto a la mugre que podías ver en tu mundo. Cuando jugaba me gustaba ser goleador, pero luego cuando empecé a jugar me pusieron de lateral, de central y me quedé allí, pero sí, el que marca el gol, el que para el tiempo del partido, el partido no deja de ser una sucesión hasta que alguien coloca un estado de shock ahí, que es el goleador, me gusta mucho, probablemente me gustaría jugar de nueve, y meter muchos goles, claro. Yo creo que es un tema bastante más complicado de lo que parece a priori, tanto en cine como en literatura. Yo creo que la gestión de la épica funciona bien a la hora de hablar de fútbol, pero si te fijas en otros deportes, eso lo puedes significar los últimos segundos, los últimos minutos en el fútbol, eso no siempre pasa. Pero bueno, el jugador que en el fondo va buscando su momento de poderse redimir, es como, tiene muchos paralelismos con la vida, estás esperando que te llegue la pelota buena y meter un golazo, yo creo que ahí sí que es muy literario. Bueno, yo recomendaría como libro futbolero, que no sea una autobiografía, fiebre en las gradas de Nick Horby. Me gusta mucho la idea esta de como un dietario, de como tu relación con tu equipo de fútbol también es tu relación con la vida, con tu entorno, con tu crecimiento. Me pareció que era muy interesante, y además ahí se veía todas las veces que jugaba el Arsenal contra el Barça, que perdía, estaba muy bien. Pues algo, dos, pero el precio de uno es saber perder de prueba, sobre todo creo que es un buen libro, pero además creo que es un libro muy ambicioso en el sentido de meterse en la cabeza de un futbolista, que es un terreno como muy, muy extraño, en la cabeza de un futbolista. ¿Qué piensa un futbolista mientras está en ejercicio? Es muy difícil, porque el futbolista es un personaje muy, muy, muy especial y muy escurridizo para un escritor.